Secretos de los Famosos En las imágenes puede verse a Anuel sosteniendo una botella de licor y rodeado de mujeres sensuales, una de ellas aparece vestida con poca ropa y sentada sobre sus piernas, mientras que él la rodea con una mano por la cintura. El video desató el enojo de los fans de la pareja, quienes son conocidos como los Bebecitos. Los internautas atacaron a Anuel y le reclamaron por la infidelidad a Karol G. Ninguno de los cantantes se había manifestado al respecto, sin embargo, la colombiana decidió romper el silencio para aclarar el escándalo. Karol G reposteó en su cuenta de Twitter una captura de pantalla del video donde aparece a Anuel con mujeres y resaltó la fecha en la cual el video fue compartido originalmente, que fue el 12 de agosto del 2018. Diciendo que lo que no fue en su año no le hace daño. Karol G escribió para que dejen de sufrir y añadió un emoji de carita relajada, demostrando así que está completamente tranquila. La cantante desmintió las acusaciones contra su pareja y se encuentra celebrando el lanzamiento de su nueva canción titulada Tusa, en la cual colabora con la rapera Nicki Minaj. Anuel festejó a su pareja y le escribió en Instagram, Tusa va a debutar número 1 en Billboard. ¡Que Dios te bendiga pa' siempre mi princesa! Los cantantes trabajaron por primera vez juntos en el tema Culpables, que lanzaron en septiembre del 2018, donde la atracción entre ellos fue muy evidente. Negaron mantener una relación, pero la confirmaron en noviembre del 2018 durante una presentación en Nueva York con un apasionado beso. Desde entonces, pese a los altibajos en su relación, Anuel y Karol G derraman miel en redes sociales. Aunque su relación ha estado marcada por rumores de infidelidad e incluso Anuel fue acusado de maltratar a la colombiana, ella siempre ha salido a desmentirlo. Los cantantes se han mantenido juntos y hoy son una de las parejas más estables y populares. Aunque han sido criticados por mostrar sus momentos de pareja en redes sociales, hacen oídos sordos a los malos comentarios y presumen su amor para deleite de sus millones de seguidores. ¿Qué te parece la forma en la que Karol G defendió la fidelidad de Anuel? Nos gustaría saber tu opinión. Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos, soy Karla, hasta el próximo secreto. ¡Gracias!